Bienvenidos a un nuevo vlog Perdonen por el sonido de fondo Sé que debe ser bastante molesto Pero estamos por abordar un avión Y les damos la bienvenida a un nuevo vlog Amor, ¿a dónde vamos? A Los Ángeles Vamos a Los Ángeles y vamos a Disney Como lo vieron en el título de este video Yo iré por primera vez a Disney Está muy cagado Que he ido a muchos lugares, güey Pero nunca fui a Disney Está muy, muy cagado Así que vámonos a Disney Y vamos Toda la familia Hemos llegado, bros Fue una locura Hicimos una hora cuarenta Es que la migración es, amor Sí, la fila de migraciones ¿Qué te parecía? ¿Cómo nos recibió LA? Estoy contenta, estoy feliz Pero mucha, mucha, mucha Con dos niños Y no teníamos la carriola Además Güey, fue una hora O sea, aterrizamos 8.55 Y ahorita son las 11.32 O sea, para tres horas, güey Entre lo de recoger la maleta Eso no te tardamos, güey Porque claro, duraste tanto ahí adentro Que ya cuando llegamos ya estaban listas, güey Ahorita estamos en un camioncito Un camioncito que nos llevará a donde rentamos el carro Pasan por ti aquí al aeropuerto O sea, fue bastante caótico también Porque no está como bien especificado en donde te recogen Entonces anduvimos caminando con las maletas Y rodeando Pero bueno, al final todo bien Bueno, estamos en el lugar donde se rentan los autos Y al final terminamos rentando este Creo que Anaheim Que es donde está Disney Queda como a 40 minutos de aquí 50 minutos Así que bueno, es un pasat, güey Está bueno Ya más o menos lo maneje poquito Ya es bien tarde, güey Vean, vean nada más 12.59, güey ¿Cómo nos hechos? Mierda, güey Mierda, güey ¡Estadísimo, güey! No, 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 no 1.17 de la tarde Salimos de la casa a las qué? ¿A las 3 de la mañana? Sí No mames Y apenas estamos saliendo del aeropuerto Porque yo la mía ¿La qué? La mi, mi petana Ah, ahorita te abro tu ventana, mi amor 200 de los chicos 150 dólares Nos rompieron el culo, güey Solo para que tengan un poquito una idea, güey Y irles contando Porque luego al final Ay, me duele la cabeza Estamos sin comer Sin desayunar Sin tomar, sin comer Sin nada No mames, de las 3 de la mañana El precio total más o menos de lo que costó La renta fueron como 500 dólares Más 600 dólares 600 dólares por 5 días, güey Es un Passat Volkswagen Passat El que les mostré ¿Estás bien ahí? Así que bueno ¿Te acopogaste bien tras viento? Sí, estoy bien ¿Los espejos y todo? Sí Bueno Así que bueno Vamos a verle Cansan a ver eso allá al fondo Es el in and out Para quien no sepas Pues quizás las hamburguesas O de las hamburguesas más famosas del mundo Porque solamente hasta donde se estaban Solo aquí en California Si no nos comemos algo Lo que sea Vamos a desmayarnos O sea, lo último que comí yo Fue ayer a las 8 de la noche Un sándwich Ya tenemos aquí Una Pink Lemonade Que es nada, güey Gracias a Dios venden este tipo de No venden, o sea Te dan este tipo de De chile Yo les pongo las papas Y las compartimos Están medio frías Ah, están frías las papas Dice Julieta ¿Qué bonito que hizo la papa? Te he visto se ha enojado Mín Y aquí están las hamburgueses, güey O sea, se los juro Sé que parecen hamburguesas comunes y corrientes Pero el sabor Como todo es bastante fresco Todo lo hacen Creo que el mismo día Lo cortan ahí mismo Pues por eso está tan buena Saludos, amor Te amo Bueno papas Les cuento que ya Estamos en el hotel Estamos haciendo el check-in Básicamente esto es el lobby Vengan para acá Fran Tiago Para acá Y vean Desde aquí empieza toda la temática Todo esto es un gift Shop O sea, es una tiendita De regalos Venga para acá Y lo primero que ves al entrar Ya es un Mickey Mouse ¿No? Desde aquí empieza ya la La euforia por Disney Y hemos llegado A la habitación Les cuento Miren Estamos en un séptimo piso Está muy lindo Está decorado Pedimos una King Nos dieron dos matrimoniales No hay mucho problema por eso Pero sí Nos dividiremos A ver cómo Cómo dormimos Televisión Es para gente que comparte cuartos Pero hay dos puertos O sea, hay doble puerto ahí Entonces no hay problema O sea, se da por ambos lados Hay un pequeño escritorio Que a mí me puede ayudar mucho Para alguno que otro pendientillo Ya en la noche Básicamente no es mucho más Acá está el baño Bueno, hay prácticamente de todo Para hacer café Que ya sabes, ¿no? Para pranchar si quieres Las toallas Hay que mantener ordenada Está el baño Hay una tina Nos llamó poderosamente la atención A Julieta más que nada ¿Qué te dijeron? Que la limpieza no es todos los días Sino que es una abeja de dos días Algo así Eso es extraño, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les parece extraño A mí sí me parece un poco extraño Wey, todos andamos ya despeinados Acá medio Yo estoy muy quemado de un evento de fútbol Que fui hace dos días Luego les platico de eso Ahora, no sé si estarán viendo este video Pero en el lugar donde rentamos el auto Se me acercó Héctor A pedirme una foto A pedirme además que le firme Un pequeño autógrafo Wey, muchas gracias Héctor Por acercarte a saludar de Abyss Wey Y justo cuando llegamos al hotel También un chavo No sé si era como de mantenimiento También llegó y me dijo Yo te sigo, eres fútbol al Chile Y yo de que wey Holy fucking shit, wey Estuvo muy chido Así que a Alex y a Héctor Les mando un gran abrazo Y gracias por acercarse a saludar Julieta lo define como un Walmart Más chido Y con más cosas Y donde te puedes hallar cosas bastante cool Y vamos justamente a entrar para poder comprar No sé wey, como tener chucherías ahí para la habitación Ya saben, bebidas, un poquito de snacks y cosas así Porque nunca hace falta, ¿no? No solo para nosotros, sino para los niños también ¿Estás listo, Tiaguito? Vamos Y bueno, continuando con las compras Y Tiaguito despeinado así de hermoso Les cuento que estamos analizando Pues qué tener, wey Durante estos cinco días ahí En la habitación del hotel Y me refiero a obviamente Como les decía, golosinas, wey Estos yo no los puedo perdonar Soy muy adicto a estas madres, wey Y esos también los quería probar, wey Bueno, al final terminamos comprando pura mamada Bueno, mil y un cosas, wey Mil y un pendejadas Pero bueno Nos van a servir Bueno, ahí hay unos Ahí está un juguito Claro que sí Vean No se quedó la parapel No, varias cosas, wey Y papus Siendo las Creo que ocho o nueve de la noche No me queda bien claro Porque aquí es una hora Más temprano Que en México, wey Nos despedimos de este vlog Así que nada, wey Gracias por haberme acompañado en este vlog Sé que no Ha habido muchos vlogs Eso es porque he estado lleno de trabajo Lleno de muchas cosas Pero ya saben que momentos tan importantes como este Siempre nos gusta compartirlos con ustedes Así que bueno Nos despedimos todos de ustedes Y nos vemos en el día número dos De este viaje por Los Ángeles Por Anaheim Así que nos vemos en un próximo vlog No se olviden que cada video es un viaje al pasado gratis ¡Suscríbete!